Una de las cosas más irritantes del separatismo catalán es la manía de mentir siempre, siempre, con respecto a sus fines y a sus medios. Ahora les ha dado por quejarse de que no les dejan votar. Bueno, se han comparado con Mandela y con Luther King, porque son pobrecitos negros que carecen de derechos civiles porque los blancos malvados de la meseta no les dejan votar. Hace pocas horas hemos oído al representante de lo que va a ser la marca de Podemos, Guañem y Trinquem, como se acaben llamando, o sea, el de la coleta, la de la colau, los comunistas sin arrepentir y los que fingían arrepentimiento, los verdes sandías, verdes por fuera, rojo por dentro, en fin, toda esa patulea, estaban quejándose amargamente de que déjenos votar. Vamos a ver, habéis votado todas las veces que habéis querido, habéis votado igual que el resto de los españoles, la constitución la votasteis más, mucho más que la mayoría. Probablemente en ninguna ciudad se votó en tanto la constitución, que ahora os queréis cargar como en Cataluña. Y eso no fueron votaciones del 40% del censo, sino del 80%. Pero, ¿quién nos impide votar? O sea, ¿quién nos impide? ¿Que queréis votar? Bueno, convocad elecciones. ¿Que queréis votar todos los años o todos los meses? Convocad elecciones. Convocad elecciones todos los años y todos los meses. Ahora, ¿que lo que queréis es destruir el Estado? Pues decir, queremos destruir el Estado. No digáis, queremos votar porque no queréis votar. Queréis destruir el Estado español y encima llevaos la parte que creéis que os corresponde. Ya veréis qué risa si tuvierais que hacer las cuentas. Por de pronto, los funcionarios de la Generalidad dejaban de cobrar el mes que viene, sin el apoyo de esa España que tanto enroba. ¿Queréis votar? Que disuelva las cámaras el Josué de Convergencia. ¿Queréis votar? Pues vais a Suiza con los Puyol y votáis en cada cantón. Votáis con V y con B. Convocad elecciones. Es decir, lo que habéis hecho siempre, porque los que dicen que no les dejan votar son los que están allí porque les han votado. ¿Pero en qué quedamos? ¿Por qué seguís mintiendo? Nunca ibas a perseguir el español. Está prohibido. Nunca ibas a dejar que el español fuera tratado como el catalán, como una lengua de segunda. Ni de segunda, ni de cuarta. Prohibido. Nunca ibas a querer romper con España. No, con el estatuto ya no habría separatismo. Mentira todo. Todo mentira. Pero ¿por qué no decir la verdad alguna vez? ¿Pensáis que a lo mejor os estallaba la cabeza? Como por la falta de ideas, por la falta de costumbre. Decid la verdad alguna vez. ¿Queréis destruir el Estado? Decidlo. No digáis queremos votar, porque lo que queréis es que no voten aquellos catalanes que son españoles y que se sienten españoles. Los que queréis convertir en ciudadanos de segunda. Esos sí que son como los negros de Martin Luther King, pero sin Kennedy. Decid la verdad para variar.